Hola, ¿qué tal amigos? Esto es En Público, periodismo a profundidad. Soy Paola Ledisma, agradecida de que ustedes formen parte de otra entrega más de este programa. Hoy les ofreceremos a ustedes una entrega de trabajos sociales. Y es que las calles del Gran Santo Domingo están llenas de limpia vidrios. Jóvenes, hombres, mujeres y hasta niños hacen esta labor para mantener a sus familias y también cubrir sus necesidades diarias. Aseguran que en el país no hay empleo. Es una realidad social que se desarrolla con toda normalidad sin importarle a las autoridades. Señores, parecería que las autoridades aquí caminan por el aire. Porque no es por las avenidas, en especial del Distrito Nacional. No ha habido una alcaldía que haya querido ponerle frente a esta situación. Le pregunto a ustedes, ¿alguna vez han hablado con algún limpia vidrios? Pues yo le presento a ustedes su historia. ¿Será cierto que los limpia vidrios son todos delincuentes y drogadictas? Limpia vidrios, la ceguera permanente de las autoridades. Limpia vidrios, ocupan las calles del Distrito Nacional. La presencia de hombres y niños de 13 a 15 años es notoria en la avenida 27 de Febreros, esquina Máximo Gómez. Todos tienen una esponja, un limpia parabrisas y una botella plástica con agua. Algunos menores corren al ver las cámaras de en público, pues aseguran que los trabajos periodísticos ponen en riesgo su labor. ¿Por qué tú limpias vidrios? Porque tú eres cuatro. ¿Qué edad tú tienes? Tres. Daniel se salió de su casa a la edad de siete años porque no le gustaba estar bajo el régimen de sus padres, quienes viven en Monteplata. Dice que una noche durmió bajo agua y sereno hasta que en la calle conoció a Manuel y desde entonces limpian vidrios juntos y viven juntos en la Obando. ¿Y cómo fue esa noche para ti? Eh, un día malo. Mucho frío. ¿Tú vienes todos los días a limpiar vidrios? Todos los días no. Algunos días sí. ¿Y por qué otros días no? Yo te he arrancado. Sí, yo tengo cuatro, no, ven. ¿Cómo cuánto tú haces un día? Un día. Algunos mil pesos. Con unas sandalias gastadas, pies y ropa sucia, además de las herramientas para trabajar, así llega Daniel a su esquina habitual a las dos de la tarde y se retira entre dos y tres de la madrugada. ¿Y te pueden atracarte? Ríe cuando le preguntamos si no teme a ser víctima de la delincuencia y entre dientes dice, soy más delincuente. Mira, hay quienes dicen, se molestan con los limpia vidrios y no le gusta que le limpien sus cristales de los vehículos. Cuando están limpios, si lo mojan. ¿Pero ustedes lo hacen como gira? Claro. ¿Y por qué lo hacen? Es que nadie lo va a llamar si lo hacen. Si no le tiramos agua, no le van a llamar. ¿Pero también se molestan? Hay quienes dicen que los jóvenes, hombres y mujeres... No sabe leer ni escribir, solo sabe aprovechar los segundos de la luz roja de un semáforo para aventar una esponja con agua y champú al cristal de un carro. Y esperar que el conductor le dé alguna moneda o billete. ¿Te molesta cuando no te dan dinero? No, yo le digo, vete con Dios y ya, porque me lo paga mejor. ¿Pero no eres agresivo con los conductores? No. ¿Hay algunos que le tiran piedra? ¿Tú lo haces? No, yo no trabajo. ¿En algún momento la autoridad ha venido a quitarte tus cosas, lo ha quitado de la calle? No, nada más vienen, nada más para que, ¿sabes? Porque no quieren muchachos en la calle. Nada más por eso yo quiero. Asegura que si alguna autoridad le ofreciera un trabajo formal, lo tomaría. Lo mismo quisiera Manuel Pérez, que es limpiador de vidrios desde hace más de 10 años. Uno está como la arepa, candela por arriba, candela por abajo. Se refiere al sol candente que les quema la piel cada día en la avenida 27 de febrero, donde se busca el sustento de su familia. ¿Para hacer lo mal hecho? No, yo cojo este sol. ¿Ustedes no son atracadores? No. Madre. Saca su celular y nos muestra la foto de sus dos hijos. La más grande, dice, fue su motivación para dejar la jefatura de una pandilla. Esa es mi hija. Oye, ¿me juega baloncesto? Ay, hija, lo limpio. ¿Y tú has mantenido a tus hijos limpiando vidrios? Bueno, le digo algo, de aquí yo pago casas, pago internet, la comida diaria, aparte de la mía, de mi mantenimiento. También de la de mi esposa, que no es un flyer ketchup, mantener una familia de aquí. Pero le digo algo, no me arrepiento. Le digo porque yo, antes de que era mi hija, yo fui. ¿Una actuada? Yo fui delincuente. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué yo vi con eso? Que en la calle me gana. El que anda en la calle, lo que anda cogiendo golpes, mazoquita, cogiendo la golpe a la policía, y después tú tienes que mirarle la cara. ¿Y tiene que pagar liable? Entonces, tiene que pagar. Lo que tú robas, es para él. Tú vendes drogas, al final del cabo, es para él. ¿Tú le pagabas a la policía? Para Manuel, la policía es un cuerpo legalizado para el respeto de los derechos del ciudadano. Ustedes, nosotros que estamos aquí, suponemos, vendedores, vendedores de cargador, vendedores de fruto, cualquiera. Nosotros cogemos estas pelas porque realmente tenemos que llevar el pan de cada día en nuestra casa. Sin embargo, los policías no ven eso. Usted me ve como yo estoy cogiendo tesoro, ¿verdad? Hay días que yo le da la gana de recoger a todos los limpiadores y hasta darle golpes. ¿Por qué? Porque coge solo y pedir 10 pesos. Sin embargo, yo los veo a ellos por mi casa, cobrándole pedaje a los que venden drogas, cobrándole pedaje a los ladrones. Y los ladrones andan como si nada. Sin embargo, el que trabaja, el que coge solo y el que coge esta pelas, te agarran preso, te ponen a pasar un mal rato. Porque dime tú, yo que vaya para ahora, que salga de aquí de trabajar, ¿verdad? Cogiendo tesorazo. Y vaya para mi casa, hay un operativo. Tu cédula, mire mi cédula, súbase. Cuando yo voy cansado de trabajar para mi casa, a ver cómo están mis hijos, ¿entiendes? Vengo a un policía. ¿Y te ha pasado? Te han arrestado, o sea, después que tú has salido de aquí, de limpiar vidrios. A dos casas, yo de miguelo. Manuel limpia vidrios por las tardes, pues en la mañana se encarga de dejarle comida a sus hijos y otros que hacer es del hogar. Cuando se retira, pasa a buscar a sus hijos donde su hermana y hacerle de cenar, hasta que su esposa, que es empleada en una tienda por departamentos, retorna a casa. Uno trabaja aquí como los ladrones. ¿Entiendes? Tratando de hacer dos pesos para arrancar de una vez, para no caer preso, porque si cae preso, no tienes con qué llevar a tu casa. Y a veces tú sales de tu casa que el niño no tiene leche, que la casa se te está cumpliendo. Que no hay comida. O que no hay comida. Tú vienes con ese divareo en la cabeza y cuando tú llegas aquí, pues hay un mal gusto. Entonces, ¿qué usted le deja a una persona que ha sido delincuente como yo? ¿A qué me están induciendo? A que coja la calle. Yo a veces yo le digo a la misma persona, coño, uno limpia vidrio, uno José en la calle, ustedes ven a uno diario, hagan algo. Es consciente que su labor a veces molesta a los conductores, pero dice que su regulación es obligación de las autoridades y da la solución. Lo más sencillo de resolver los limpia vidrio es sencillo, fiscalizarlos. Fulano, ¿qué tiempo tú tienes aquí tanto tiempo? ¿Cuál es tu nombre? Tal, ¿dónde tú vives? Pero también le gustaría a ustedes, como hicieron por ejemplo en Santiago, que lo pusieron, lo recogieron de la calle y lo pusieron a limpiar, a lavar los vehículos en las instituciones del Estado. Mamá, le digo algo, ese trabajo, no hay compañía que nos pague lo que nosotros no hagamos. O sea, que por un sueldo ustedes no lo harían. Porque con el sueldo voy a quedar debiendo en mi casa, voy a estar preocupado, la comida diaria. Pérez, a diferencia de Daniel, tiene una profesión técnica de la que le gustaría vivir. Yo soy técnico general en teléfono y no hay empleo. ¿Tú reparas celulares? Sí. Y no hay empleo en ningún lado. ¿A ti te gustaría que no hay empleo en celulares? Reparando celulares y... Yo estoy cansado de ir a buscar. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué tú crees que tú no encuentres empleo? También las personas, dicen que las personas ya con antecedentes se les hace más difícil. Me anteceden hace mucho que se pasaron. Yo salí en el 2004, hasta el sol de hoy. Celo con destacamento, chico. Es porque me llevan por redal. ¿Será cierto que los limpiavidrios de las calles del Gran Santo Domingo son todos consumidores de drogas? Yo fumo, pero es un maldito. ¿Y qué tú fumas? Fumo gel y cigarro. Ok. ¿Por qué lo haces? ¿Eh? No, porque cuando tú fumas, tú siempre vas a estar tranquilo. Pero tú sabes que hace daño, ¿verdad? Claro. Yo todos los días bebo una leche, saca el que fumo, para que me limpie el pulmón. Ok. Y bebo agua, sí. Bebe mucha agua el día que está fumando. ¿Cada qué tiempo tú lo haces? Porque si me da un bate, cada vez que llego a fumar, me llevo una agua y una leche. Por si me da un bate. ¿Por si te da? Un bate. ¿Qué es un bate? Un bate, que esos vayas te pueden matar. De repente. Una sobredosis. Ah, sí. Hay quienes dicen que los limpiavidrios son consumidores de pocas. ¿Es así? Hay muchos de ellos. Hay muchos que nada más trabajan para ellos. ¿Para consumir? Claro. Que no tienen responsabilidad como le digo yo. Yo no le voy a decir que yo soy un santo. ¿Tú consumes? Yo consumo. Pero yo aparto lo de mi familia con eso. De lunes a viernes yo trabajo para mi casa. Ahora, un fin de semana, ya el sábado, y yo sé que yo no vengo a trabajar domingo, yo ya le digo a la mujer mía, hablamos mañana. Porque ella ya está clara conmigo. ¿Entiendes? Lo mejor entre una pareja tener clareas. La esposa mía ha cogido mucha lucha conmigo, ha estado conmigo. Yo tengo con más de 24 años. Con ella. Allá por lo menos me ha apoyado. Cuando me ve que la cosa me pone muy crítica, me está tranquilo. A veces yo como llevo los diarios y vainas y ella paga la casa, paga el cable. Nos dividimos lo de la casa. A mí se me hace más fácil. Porque ha visto tiempo que ella dura 6, 7 meses sin trabajar. Manuel Pérez duró 7 años preso, pues asesinaba por encargo. ¿Tú mataste? Sí. Yo caí preso por 7, 7,50 años. Estaba 30 años. ¿Por 7 personas que mataste o qué? No sé. Yo yo en la calle yo cobraba. ¿Cómo así? Porque es sicariato. Wow. Y yo decidí, digo la verdad, no, no le decía a nadie que coja esa vida. Primeramente te malogra la policía, no puede ir con tu familia, tiene que vivir con cuatro ojos. Y en la comida, tú te la comes y yo doblando el callejón con el muro en la boca. Porque por ahí, por ahí pasó uno que te puede chivatear, tirar para adelante y tienes que moverte rápido que la policía viene. es una vida insoportada. ¿Y no te daba remordimiento cuando tú veías después, qué sé yo, los familiares de esas personas que tú mataste? Eso fue un caso como entrebanda. No fue, dice, por gente inocente que mandaron a matar y eso. En la calle, tú la haces, tú la pagas. Te ve la que también hizo trabajo para la policía. A que los mismos policías pagan a gente de la calle para que le maten. Eso no es cosa de otro mundo. Tú que eras jefe de banda. Es como era, la policía, cubría la banda. O sea, ¿trabajaban también para policías? Había algunos, Tú poner, personas que ellos no pueden llegarle, no pueden dar con esa persona. Entonces, saben que yo por ese lado sé por los niveles, lo puedo, puedo topar. Cuando te dicen pulano, mira, hay tanto para que llegara a que pulano. Eso es una persona, por ejemplo, que ha cometido un atraco o un hecho impactante en el país y la policía no ha podido dar con él. usan la misma delincuencia para dar con él. Tú viviste eso. Yo vivía en los tiempos de Tiegler. Ahora mismo lo que está... De aquí salimos a recorrer la ciudad a ver si en otras esquinas del Distrito Nacional hay los llamados limpiavidrios. Y créanos que no fue difícil encontrarlos. en la avenida 27 de Febrero esquina Núñez de Cáceres ahí también hay unos jóvenes haciendo la misma labor. Seguimos la avenida y en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard ahí encontramos a Ronny quien no quiso ofrecer declaraciones. Pero observamos que varios conductores le regalaban dinero sin este tener que limpiarle el cristal del carro. Más adelante nos encontramos a Diana junto a su hija de 25 años justo en la avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. Diana ¿Por qué tú haces oficio? ¿Qué tú haces aquí en la Núñez? Bueno, yo tengo una hija y una nieta que mantiene que ayuda a la mantener y para mi para el gasto para mi gasto personal porque yo no tengo un marido. Diana llega todos los días a las 9 de la mañana mientras ella limpia los vidrios de los carros que se detienen en el semáforo. Su hija aprovecha para vender golosinas. tengo huevito, mira, compranme agua. Tengo chocolate, vende bolita para mantener a sus hijos que tiene dos pequeños para ayudar al papá de sus hijos que está preso en la victoria. Sorprendió que en el lugar estuviera su nieta de 7 años en un horario que debía estar en la escuela. ¿Tu nieta está en la escuela? Están en este proceso, están por inscribirla. Asegura que no pudieron inscribir la niña en la escuela por falta de cupo en la escuela pública de Guaricano Villamella, por lo que ahora siempre carga con ella. ¿Como cuánto tú consigues diario? ¿Como cuánto tú haces diario limpiando cristales? Mil y pico. ¿Cuánto? Mil y pico. ¿Y el día más malo? ¿Cuánto te lleva? Como 500, 400, más o menos. Cuando alguien no te da por haber limpiado el cristal de un carro, no te da los 10, los 15, los 20. ¿Qué tú haces? ¿Tú eres agresiva? No. Yo me sonrío y le digo, bueno, que el señor que me lo multiplique, mi amor, porque dime, si no tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿También hay otras personas? Hay muchos que me han agredido, váyate de ahí. Y yo le he dicho, bueno, ya, que el señor que me lo multiplique. Está daño. Fuimos testigos de eso. Luego de la entrevista, Diana continuó limpiando vidrios y contamos al menos tres vehículos que luego del servicio no le dieron ni un peso. ¿Alguna vez tú has consumido drogas? Sí, marihuana. Pero ya me retiré de eso. Gracias, le doy a Dios. Qué bueno. ¿Tiene qué tiempo ya que te recuperaste? Dos o tres días, pero por lo menos ya voy, voy a firmarlo para salir de eso. ¿Tú has estado en algún centro de recuperación? ¿Cuál es el otro día? En Hogar Trea de la Charly, en Santiago. ¿Y qué tiempo ha durado, más o menos? No, no he durado nada, lo que he durado 15, un mes. ¿Enrreba de una vez? Exactamente. ¿Y por qué? Ah, imagínense el impulso. Es un vicio tanto. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo tú? Sí. ¿Y qué te pasó a ti que caíste en este vicio? Que dice un adagio, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces yo, por estar de curiosa, me envolví, me engredé en eso. ¿Pero tenía alguien que también lo tía? Sí, el papá de mis hijos. Me día con eso, pero ya, gracias a la edad morió, claro. Al menos yo con el tirado. Sí, porque tú tienes una nieta muy pequeña. ¿Te preocupa que ella te vea Exactamente. Claro que sí. Ella también es consumidora de drogas. Reitero, los limpiavidrios son una realidad social que solamente en Santiago el alcalde Abel Martínez en el 2018 le puso frente a esta situación. Sacó los limpiavidrios de las calles y los puso a trabajar en el mismo ayuntamiento limpiando los vehículos de la institución. Aquí, nadie ha querido hacer nada, pese a que en el 2018 o 2019 la sala capitular del Distrito Nacional aprobó una resolución que iba a ponerle fin a esta realidad. Pero nadie la ha querido poner en ejecución. Estos hombres, mujeres, señores y niños aseguran que la única medida que el ayuntamiento pone en marcha en algunas ocasiones es sacar a las calles los policías municipales para que los arresten, para que los quiten de las calles y les quiten sus herramientas de trabajo. pero es un asunto de subsistencia. ¿Qué van a hacer? Necesitan comer. No es la forma para poder solucionar esa problemática a la que hay que buscarle pronta solución porque los conductores les molesta. de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Continúen con Cananga Televisión y nosotros nos vemos en otra entrega de En Público Periodismo a Profundidad. Se despide de ustedes Paola Levista. Gracias.